Una incursión de hombres armados arribó a la finca del compositor y acordeonero El Negrito Osorio, ubicada en zona rural del municipio de Becerril Cesar, donde hurtaron su camioneta y demás elementos de valor. Siete hombres armados despojaron de su camioneta al cantante de música vallenata cristiana Dagoberto El Negrito Osorio en hechos registrados en una finca en el municipio de Becerril Cesar, vía La Guajirita. De acuerdo con informaciones administradas a CNC Noticias Beidupar, al sitio llegaron los delincuentes que intimidaron al intérprete de Si Se Pueve, a su esposa y a una empleada, logrando llevarse celulares, el vehículo, entre otras pertenencias. No me han robado a mí, le robaron al mismo Dios. Porque el que se mete con un cristiano, se mete con el mismo Dios. Arrepiéntanse, no hagan más que eso. Ustedes no saben cuánto sufrirá una persona, si está sopagando un carro en un banco, años de trabajo, a que ustedes le vean a robar el carrito. El Señor quiere darles el reino de los cielos. Los raperos no entran al reino de los cielos. Si se arrepienten, sí, pero si no se arrepienten, los espere limpian un lugar muy horrible. Y yo no quiero que ustedes vayan allá. Quiero decirle, a las tres personas que se quedaron ahí con nosotros, antes de encerrarnos en la pieza, a los dos que lloraron conmigo y nos abrazamos y recibieron a Cristo, congréguense. Congréguense y predíquenle a sus jefes, desde el más arriba hasta el más pequeño. Predíquenle. Que ustedes ahí recibieron a Cristo y Cristo les va a recordar que cuando me robaron el carro, yo les hablé del Evangelio y ustedes recibieron a Cristo. Así que congréguense. Porque yo no estoy triste. Porque si se pierde un carro, se pierde cual cosa material, dice la Biblia que Job tenía 10 cajones. Sus hijos se le murieron. Perdió todas sus riquezas. La salud la perdió. Pero no perdió al que da todas las cosas. Yo tengo al dueño de todos los carros del mundo. Yo tengo al dueño de todas las gamas de los carros del mundo. Así que, se perdió uno, no se preocupen. El Señor me manda 3, 4, 5, 6, los que Él quiera, conforme a su voluntad. Pero ya dejen de hacer eso. Porque eso no es provecho ni para ustedes, ni para su familia. Así que los amo. Se lo dice el negrito solio. Si lo quieren devolver, pues, y Dios se lo pone en el corazón, que debe ser lo bueno porque el que estaba en el banco de los tributos, le dijo, Señor, si alguien es robado, pues yo se lo devuelvo quintuplicado, dijo saqueo. Ojalá y tomaran el ejemplo de saqueo. Pero quiero decirles, ya no hagan más eso. Jesucristo les ama y yo también les amo. Y no solamente a ustedes, a todos los que hagamos lo malo en esta tierra. Al que mata, al que roba, al que caluña, al que critica, porque no hay estratificación de pecado. Así que les amo mucho. Y sí se puede en el nombre de Jesús. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.